Hola amigos, muy buenas. Con el mayor éxito se cumplió en Bucaramanga la segunda rueda internacional de negocios que viene promoviendo el alcalde de la ciudad, Fernando Vargas Mendoza, con el apoyo de la gobernación de Santander. El jefe de la administración de Bucaramanga, Fernando Vargas, explicó los avances de la rueda internacional de negocios que ha merecido la atención de importantes empresarios del mundo. Dialogamos con el alcalde, Fernando Vargas Mendoza. Bueno, qué bueno poder saludar a todos los amables oyentes y televidentes y decirles que iniciamos la segunda gran rueda internacional de negocios. Hemos adquirido un gran activo para los bomangueses, que es traer a empresarios de alto calado, de alto nivel, del mundo entero a Bucaramanga. No es fácil, no es fácil un empresario, presidente de una multinacional, vicepresidente, que nos regale tres, cuatro días, cinco días de su tiempo para ir a Bucaramanga, a una ciudad donde ni siquiera puede pronunciar el nombre. Traemos entonces a 125 empresarios de 19 países del mundo, que han sido debidamente seleccionados. Llevamos dos meses en la selección de ellos. Quienes vienen, vienen a comprar calzado, confecciones, joyería, metalmecánica, artesanías, alimentos, salud y tecnología. Pero cosas importantes que tenemos para mostrar en esta gran rueda internacional de negocios es el clúster de tecnología. No solamente es vender productos de consumo popular, sino si logramos abrir mercados internacionales en el desarrollo de software y de hardware, hemos dado un gran paso porque eso es vender ciencia, vender tecnología, vender inteligencia, vender conocimiento. Mire que en Bucaramanga se produce el carro eléctrico, nos decía uno de los directivos que ya están haciendo negocios con España, que quiere, está muy interesado en ese proyecto de Bucaramanga. No, mire, esta es una gran ciudad, pujante, fuerte, la tasa más baja de desempleo en 16 meses de lo que ha ocurrido en mi gobierno, con los índices de pobreza más bajos del país, con cobertura de educación más alta del país, con servicios públicos excelentes, el 98% es el cubrimiento de servicios públicos, de las cuatro ciudades con mejor calidad de vida de Colombia. Luego, aquí hay mucho trabajo, acá hay mucha fuerza, acá hay unos agentes honorables y trabajadoras. Lo que necesitamos es abrirles mercados, conquistar mercados. Ahora, con el tema de la globalización, no podemos quedarnos acá sentados fabricando el calzado para venderlos en Piedecuesta ni en Sajil. El calzado que fabricamos en Bucaramanga tiene que tener mercados en México, en Nueva York, en Londres, en París, y eso es lo que estamos haciendo hoy con esta gran rueda internacional de negocio. Nosotros en Bucaramanga no podemos darnos el lujo de pelear con ninguno, tenemos que tener las mejores relaciones con todos los países, porque a nosotros lo que nos importa es vender los productos que fabricamos en la ciudad. Que cada fabricante de calzado, de confecciones, de joyería, de metalmecánica tenga mercados, eso es lo que nos interesa, porque nosotros no podemos ponernos a discutir, no podemos ponernos a pararle bolas a los temas de índole nacional, a nosotros nos importa es hacer negocios. ¿Se convierte la rueda internacional de negocio en la mejor estrategia para internacionalizar a Bucaramanga? Así es, esta es una de las tres estrategias. Las ruedas internacionales de negocio es donde la administración municipal paga los pasajes, con el apoyo, por supuesto, del señor gobernador, que ha sido muy generoso. Nosotros le ponemos los pasajes al cliente si vive en Singapur, en Alemania, en Nueva York o en Londres, allá le ponemos el pasaje. Le pagamos el hotel en Bucaramanga, lo atendemos a cuerpo de rey, el alcalde de Bucaramanga lo recibe en el aeropuerto, y está ahí 24 horas permanente atendiendo ese gran activo que hemos adquirido los bumangueses de traer 125 empresarios del más alto nivel del mundo entero a Bucaramanga a comprar los productos. Esa es una estrategia de globalización de la ciudad. La segunda estrategia son las misiones empresariales, donde el alcalde sale con 40, 50 empresarios a visitar a compradores del mundo entero. La tercera estrategia son las comercializadoras internacionales de economía mixta, que son las empresas donde tenemos músculo para hacer negocios. Y la cuarta estrategia es la zona franca y los demás productos que tenemos. Luego toda esa estrategia hace que Bucaramanga se convierta en una ciudad con posibilidad de hacer negocios internacionales. ¿Qué impresión se llevan los compradores de Panachi? No, pues encantadísimos. Esa es una de las maravillas del mundo, ellos lo han manifestado así. Luego es otro gran activo que tenemos los antanderianos, los bumangueses, para vender nuestra ciudad. Turismo de compras, vienen a comprar zapaticos y de paso van a Panachi. Viajo a Cuenca, Ecuador, invitado por los países del área andina para exponer este modelo de desarrollo de ciudad a 1.200 alcaldes latinoamericanos. Escuchamos las palabras del alcalde de Bucaramanga, empresario Fernando Vargas Mendoza. Bueno, y como decía el alcalde Fernando Vargas, tenemos empresarios de 19 países del mundo. Estamos acá con uno de ellos, uno de los influyentes empresarios latinoamericanos. Se trata de don Hernán Gutiérrez Mora y su señor esposa, quienes vienen de Costa Rica, de San José de Costa Rica. Bueno, don Hernando, ¿en qué consistió la participación de su compañía en el mercado de la segunda rueda internacional de negocios de Bucaramanga? Tenemos interés específicamente en productos para niños, de textilería. ¿Cómo se enteraron de esta rueda de negocios? Bueno, nos han invitado durante dos o tres años en forma consecutiva. Ya asistimos hace unos tres años a un evento y esta vez, pues, tuvimos la suerte de coincidir con los horarios y todo lo que necesitábamos. Y estamos aquí de igual forma, encantados. Un concepto de la gente de Bucaramanga, de todo su entorno. ¿Cuál es la empresa que ustedes tienen? Se llama de chicos, sin por. Y traemos productos para niños de muchos países y queremos incluir en nuestras negociaciones los productos de ustedes. Ustedes ya habían participado en la feria de IMI, exposición de moda infantil. ¿Cómo les ha dicho? Sí, señora, sí, señora. Sí participamos y no pudimos concluir con una buena negociación. Bueno, pues, en ese entonces no teníamos las facilidades que tenemos ahora. De tal forma que ahora sí tenemos interés y queremos hacerlo en forma definitiva. Usted, don Hernán, le acompaña a su señor esposa. ¿Qué concepto tiene ella? ¿Qué concepto tiene la ciudad y cómo le parece el evento que acaba de inaugurarse acá en la ciudad de Bucaramanga? Creo que está muy bien organizado. Tiene mucha participación del sector privado. Me parece excelente y le damos las gracias por habernos invitado. Y la gente es tan cálida que nos sentimos como en casa. Gracias. Le agradecemos mucho al empresario de San José de Costa Rica, Hernán Gutiérrez Mora y su señora esposa, quienes participaron en la segunda rueda internacional de negocios de la capital de Santander. Muchísimas gracias, les dice Bernardo Socha Acosta.